En principio hubo escepticismo. Llegar a un acuerdo con Azuay iba a ser más difícil que llegar a un acuerdo con Manaví. Pero estamos cerrando esta vieja herida que nos lastimaba a todos entre Azuay y Guayas. La controversia más grande del Ecuador en kilómetros cuadrados. Pero luego de seis meses de diálogo se concretó el acuerdo limítrope entre los perfectos de Azuay y Guayas. Para definir los límites territoriales entre las dos provincias. Hay sectores que a lo mejor no están contentos con el resultado. Lo único que les puedo decir es que no voy, por lo menos en el caso de la provincia de Azuay, no voy a dar un paso atrás permitiendo la violencia de sus ciudadanos y ciudadanas. La negociación se concretó en Machala. En esta ciudad se firmaron los convenios que delimitan por mutuo acuerdo las indefiniciones técnicas y áreas de los linderos de espacios geográficos que involucran a las dos provincias. Somos la primera provincia y la única que cierra todos sus conflictos limítrofes interprovinciales. Ese debería ser motivo de orgullo para los Azuayos. Guayas asume la competencia definitiva de 14 comunidades en una área de 285 kilómetros. Y Azuay ingieren 21 comunidades en una área de 322 kilómetros. En el camino, como le decía, fue necesario hacer mucho renunciamiento, ceder, conversar, socializar. Si usted me pregunta que todo el mundo ha quedado contento, seguramente no, pero es que es así. Esto es una negociación y es el cierre de una frontera que estuvo abierta por más de 40 años. Faltaría por definir la consulta en el recinto Abdon Calderón, donde los habitantes definirán si quieren pertenecer a la provincia costanera o a la del austro del país. Es ratificada la consulta popular en el recinto Abdon Calderón. Además, en Azuay quedarían por definir cinco conflictos limítrofes, entre Paute-Gualaseo, Paute y Cuenca, Pucará-Sante-Isabel y Ponce-Enríquez, Ponce-Enríquez-Pucará y Ponce-Enríquez-Cuenca. Pero lo vamos a resolver, lo vamos a intentar solucionar. Ya han llamado a la población, es decir, necesitamos hacer formas de consulta y de trabajo para poder hacer una propuesta a la Cámara Provincial. Los acuerdos serán enviados al Consejo Nacional de Límites para ser remitidos al Presidente de la República y posteriormente ratificados en Asamblea Nacional. Yamil Bustán, El Informativo.